por primera vez en décadas, víctima de la desinformación que envenena el espacio público, divide las sociedades y polariza el debate público. Esa es la receta con la que algunos pretenden camuflar su total ausencia de proyecto político o un proyecto político que no goza de una confianza, si se saben sus contenidos, de la mayoría social de cada uno de los países. Y cuando no se tiene nada que ofrecer, pues el ruido, la polarización, es lo único que queda. Y al ruido, desde el Gobierno de España vamos a responder con un auténtico proyecto de país que funciona, de seis años a esta parte lo estamos demostrando, y que ha contribuido al excelente momento económico que vive nuestro país. Y nada ni nadie nos va a apartar ni un milímetro de ese camino.